¿Fue alto el acatamiento a la medida de fuerza convocada por Cetera en la provincia de Tucumán? En Tucumán ha sido prácticamente un 100% de acatamiento de parte de los docentes, ya que entienden los docentes a través de ATEP y a través de la Cetera, que es un reclamo justo y en primer término la Cetera estamos hoy con este paro nacional en repudio de las agresiones que han sufrido algunos docentes, compañeros en el caso de la provincia de Chubut, de Corrientes, y los justos reclamos que ya se viene reclamando en el ámbito nacional, las paritarias docentes, la nueva mesa de diálogo que se ha cortado con este gobierno. En tanto el gremio de docentes privados también se mostró satisfecho. La verdad es que hemos tenido una importante adhesión al paro, no puedo decir que haya sido total porque ha habido varios colegios que han estado abiertos, en algunos casos con paro, digamos con docentes que se adhirieron en forma parcial, en otros que ha sido total.